La pregunta 95 nos plantea un concepto importante para la filosofía aristotélica que está esbozado en el libro La Metafísica de Aristóteles y que es el concepto de sustancia. El pequeño fragmento que nos saca el texto allí dice, hemos hablado del ser primero, de aquel al que se refieren todas las demás categorías. En una palabra de la sustancia, a causa de su relación con la sustancia, los demás seres son seres. Eso está en el libro noveno y en el capítulo 1 del libro noveno de La Metafísica. La pregunta nos plantea lo siguiente, según el fragmento de Aristóteles se puede deducir que se conoce algo cuando se sabe y las opciones que nos da son que existe, B, cuál es su esencia, C, por qué existe y D, que lo produce. Si hablamos de la sustancia y si hablamos de ese hombre primero, de la causa primera, es aquello que lo compone, lo que permite, lo que lo conforma, lo que hace que los demás sean una especie de copia o de repetición de lo que ese es. Por esa razón la opción correcta es la D, aquello que lo produce, lo que produce a ese ser humano, lo que todos los seres humanos tienen en común con ese ser primero que plantea Aristóteles. ¿Por qué no puede ser la D que existe? Porque la existencia no es un planteamiento primero que todo de los griegos y cuando se habla de la existencia se está hablando de su discurrir y de su vivir como sentido y lo que lo conforma como tal en su carácter de ser humano, lo cual es un planteamiento muy universal. ¿Por qué existe? No es la pregunta básicamente de la sustancia. La sustancia, lo que está allí es aquello que lo produce, lo que permite que sea un hombre primero, lo que permite que haya un primer hombre y ese es el concepto de sustancia en Aristóteles que se define como aquello que produce al ser humano. Por eso la opción correcta es la D. ¡Gracias!